Tres años hace que no cambio el móvil. Quiero un móvil tope de gama. Bienvenidos al Vato Tecnología. Y en vez de comprarme un móvil, lo alquilé. Me acaba de llegar el paquete. Tardó, ¿qué te digo? Una semana. Desde Alemania. Y bueno, a ver qué pasa con esto de alquilar móviles. Y bueno Hernán, esto que es una manera de ahorrar costes en la empresa, ¿verdad? Inteligentemente. Efectivo, ¿no? En vez de comprar un móvil, ¿qué vale? ¿Cuánto deben valer estos móviles? Este móvil está 1.300 euros. Porque este es el... ¿Qué marca es? Este es el Galaxy S21 Ultra 5G. Y hay una empresa que te lo alquila como los rentings, ¿no? Como un renting. Es un renting de móviles. El móvil puede que sea usado. Justamente, soy el primero que pidió este modelo de móvil y los frenos yo. Pero lo vamos a saber ahora mismo. ¿Y si se te rompe? Si se rompe, tiene un seguro. Ah, vale. Tiene un seguro que cubre el 90% de los daños. Ahí estamos viendo ya la marca y el modelo S21. Son su Galaxy S21. La caja no tiene más nada, ¿no? La caja ya no tiene más nada. Lo tenemos todo aquí. Ah, porque estos móviles ya vienen sin cargador, sin auriculares. Sí, bueno, pero eso ya no es por la empresa de alquiler. Claro. Los Galaxy y los iPhone y tal, ya no traen más. Está abierto. O sea, el móvil probablemente sea usado. Vale. La caja ya sabemos que efectivamente... Sí, tiene una cinta. O ellos mismos lo habrán abierto para asegurarse. O ellos lo abren para configurarlo. Tienen una cinta igualmente. S21. Aquí tenemos el móvil. El tuyo, ¿cuál es? Color plata. ¡Guau! Qué pepinazo, ¿no? Vaya máquina de matar. O sea... Queríamos vídeos top para el vato, ¿verdad? Pesadito, ¿eh? Grandote y pesadito. Nosotros tenemos el Note. ¿Qué más trae esto? A ver. Mirad el mundre de las cámaras. Es imponente, ¿eh? Y pesa mucho. Agarradlo. Agarradlo. Increíble. Sí, sí, pesa... Hombre, pesa un poquito más que el... Que tenemos, ¿eh? Ah, no trae la cajita, el cargador y... Con Dios, ya está. No hay más. Ah, pues viene el cargador. Y el... Ah, vale. Entonces viene para... Pinchito este. ...abrir la tarjeta. No, no, cargador no trae. Trae el cable. Ah. De USB-C a USB-C. Hay que ir a comprar. A ver, ¿cómo es? De USB a USB... Ah, vale. No, USB no tiene. Yo no tengo de estos. Así viene con batería. Pero o ya vino... No, está pelado, creo. O ya vino usado o... Bueno, pues es verdad que efectivamente en este tipo de contratos de alquiler para ahorrar en las empresas... Pues bueno, pues sabemos que el móvil que tú eliges efectivamente viene. Sí, sí, sí. Carga, funciona. Está nuevo. La caja está abierta. Normal, porque ellos lo van a verificar. Pero está limpito. O sea, no es que digas... Ay, alguien lo usó. Qué asco. No, igualmente lo desinfectaremos, ya que también en Albato tenemos los productos de enano. ¿Verdad? Llevar el coche y llevar el móvil. A que te lo limpien. Bueno, pues sí. Bueno, pues listo. Ya tenemos aquí un móvil. Alquilado. La primera vez que alquilamos un móvil. Y ahora, ¿qué pasa? Que ahora lo tendré un año. Lo alquilé por un año. Y dentro de un año, pues me saco el S22. Y se paga una cuota mensual. O sea, ya si ya no tienes que pagar mil y pico de euros, que te da mucha pereza. Mil y pico. No me gastaría. Ahora mismo no. O sea, llamemos no inversión porque es para trabajar, pero 1.300 euros en un móvil se escapa totalmente de nuestra política de empresas. O sea, es una locura. Muchas gracias, Hernán. Pues disfrútalo. Dale. Vamos a grabar buenos vídeos en los centros ahora. Tiene un estabilizador incorporado. Es una locura. Genial. Gracias. Chao. 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 Chao.